Hola, Cami, ¿cómo estás? Oye, estaba pensando, ¿qué tal si vamos a San Lázaro a ese nuevo rooftop que han abierto? Amiga Lau. Ah, tienes que recoger a los chicos del colegio. Ya, ya. Amiga Marisabelita, ¿cómo estás? Dos por uno, habla como en los viejos tiempos, vamos. Pero después, ¿qué vas a hacer? ¿Aló? ¿Aló? ¿Qué? ¿Cómo vas a tener reunión a las 8 de la madrugada? ¿Qué le pasa a tu jefe? ¿Es malo? ¿En algún momento te diviertes así? ¿Verdad que es tu viejo? No, si yo sabía, ¿cómo no voy a saber si lo conozco desde aquí? Mándale un beso a mi tío Pepito, qué lindo. Mi tío favorito. Hola, tía Sonia. Oye, ¿el Adri, cómo está? No, 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 tampoco tengo hijos. Oye, tía, ¿y tú qué planes? ¿Quieres hacer algo? ¿Juntamos? ¿Un chiquito?